Amaya, nosotros hablamos de más asuntos. Fíjense, este fin de semana se necesita la ayuda de todos. Mañana comienza la campaña de recogida del Banco de Alimentos, la gran campaña del año. Hay muchas familias que comen diariamente gracias a la solidaridad de quienes dan y también de quienes reparten, porque hacen un trabajo importantísimo. Hoy nos acompaña Juan Pedro Álvarez, que es presidente de la Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía. Bienvenido, Juan Pedro. Estáis preparados, ¿no?, para todo lo que os viene mañana. Y mañana, afortunadamente, mañana es un día de muchísimo trabajo para vosotros. Muchísimo, sí, sí. El año pasado recogieron en esta campaña más de 3 millones, tengo aquí una cifra, 3.450.320 kilos de alimentos. Sí, sí, lo has dicho kilo a kilo. En toda Andalucía. Van batiendo récords, ¿no?, en cada campaña. Sí, vamos batiendo récords. Bueno, ya estamos casi en el tope, diría yo, porque ya están todas las cadenas de alimentación y todos los supermercados de todas las cadenas, cosa que el primer año no era así, ¿no? Hemos ido incorporando y ya lo único que se añade cada año son los nuevos supermercados que se abren de algunas cadenas, ¿no? Ese es el dato en Andalucía, ¿no? Más de 3 millones de kilos de comida recogida. No sé si tienen el dato de toda España, para hacernos una idea. Sí, en toda España 22 millones de kilos se recogieron el año 2015. Que 22 millones de kilos son muchos millones, ¿no? Son muchos kilos, son muchos kilos. Paquete a paquete, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si usted tiene algún mensaje para todas esas personas que están haciendo la compra y dicen, esto va a ir al Banco de Alimentos. Sí, sí, tengo mensaje. Lógicamente el mensaje es que colaboren, que sigan colaborando, porque la solidaridad de los andaluces se ha demostrado ya en multitud de ocasiones, ¿no? Siempre que les hemos pedido ayuda han respondido. Pues, bueno, que sigan en esa línea, que dejen un hueco en el Black Friday, del cual habéis estado hablando hace un rato. Que no se lo gasten todo, ¿no? Que no se lo gasten todo y que dejen, aunque sean dos o tres euros, para colaborar con nosotros, ¿no? Me ha encantado el nombre que le han puesto a la campaña este año. Pequeños gestos que dan vida. Sí. No se puede decir más, ¿no? Pues efectivamente, porque son pequeños gestos, pero muy importantes y muy sentidos muchas veces, ¿no? O sea, tenemos anécdotas de todo tipo, desde la persona que está en un semáforo vendiendo pañuelos y que se acerca al supermercado de al lado con los tres o cuatro euros que acaba de recibir y compra un kilo de algo y lo deja allí, ¿no? Es decir, que realmente esos son gestos, gestos maravillosos, ¿no? Claro. Claro, nos encantaría a todos no tener que hablar de todo esto. Evidentemente. Que no hubiera nadie que necesitara ayuda de nadie para poder comer, pero bueno, eso casi es una utopía, ¿no? Totalmente, sí. Sería nuestro gran objetivo no existir, ¿no? Lo que pasa que, desgraciadamente, no ya por la situación de crisis como ha habido ahora y el paro que eso ha producido en muchísimas personas y en muchísimas familias, sino porque hay personas que siempre van a estar en una situación de exclusión por otras razones, ¿no? Por discapacidad, por delincuencia, por drogas, por alcohol, etcétera, ¿no? Eso será inevitable, desgraciadamente, que lo haya, ¿no? Pero por agarrarnos algo positivo, he visto en los datos que publican ustedes en sus páginas en Internet que el 2015 ha habido un poquito de mejoría, ha habido menos familias que han necesitado ayuda. Sí, efectivamente. Es la primera vez que disminuye el número de beneficiarios a los cuales atendemos a través de los centros benéficos en la última década. Es decir, en los últimos 10 años es la primera vez que se produce esa situación, ¿no? Que esperamos que se confirme en el 2016 y que sea una puerta que se abre a la esperanza de una mejora que por lo menos vaya paliando más todas las necesidades que hasta ahora ha habido. Aunque todavía repartimos más a menos personas, ya en el año 2015, en el 2016, yo creo que seguimos en esa línea, pero estamos lejos todavía de dar la cantidad de kilos por persona y año que sería necesario como mínimo para cualquier persona, ¿no? Sí. Juan Pedro, en estos últimos 10 años de los que estamos hablando, ¿ha cambiado el perfil del pobre? Porque ahora, cada vez que salen los datos estadísticos, se dice que ya hay trabajadores pobres, ya hay gente que aún trabajando no llega con sus datos a fin de mes y tiene que priorizar, ¿no? Hay gente que tiene un empleo muy precario todavía y que realmente, a lo mejor en la familia, que es bastante numerosa, pues no hay nadie más trabajando y necesita ayuda, ¿no? Bien para pagar la luz, el agua, el alquiler o para comprar alimentos, ¿no? O sea que, desgraciadamente es así, ha cambiado el perfil. Vamos a tener que hacer, como sigamos así, un banco energético. Sí. Juan Pedro. Bueno, claro, hay muchas familias que tienen que decidir si destinan el dinero a comer o destinan el dinero a pagar el recibo de la luz. Exacto. Es que es así de dramático, ¿no? Sí, sí, sí. Conocéis vosotros muchos casos. En muchos casos tienen que optar por una cosa o por otra, ¿no? Claro, es que eso se necesitaría ahí también, ahora que se está hablando tanto y políticamente incluso ha llegado al Congreso. De alguna manera yo creo que también las administraciones están colaborando en eso, ¿no? Porque yo fui consejero de Masesa, la empresa del agua de Sevilla, ¿no? Y la propia empresa tenía unos fondos para atender a las personas que no podían pagar el recibo del agua. Los bonos sociales, ¿no? Es decir, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, bien, al final viene a ser un banco energético o de ese tipo. Claro, es que se trata de saber si, al igual que la alimentación, el agua y la luz están considerados un bien social, ¿no? Por necesidades primarias y hay que atenderla. También encuentra mucha gente joven pidiendo ayuda. Sí, sí, también encontramos. No sé si en ese caso ha aumentado el número de jóvenes que se acercan a los bancos de alimentos o no. En estos últimos años, por supuesto, ¿no? Yo creo que igual que se ha visto una mejoría en general en el año 2014 empezó y luego 2015 y lo que llevamos de 2016, también yo creo que los jóvenes, o sea, el paro juvenil, que es muy alto, pero ha descendido algo, ¿no? En estos dos últimos años, ¿no? De hecho, nosotros lo hemos notado también en los voluntarios que necesitamos para esta operación, ¿no? Para la gran recogida. Otros años lo teníamos cubierto 15 o 20 días antes sin ningún problema y nos sobraban voluntarios y este año estamos muy justitos, ¿no? Les hacen falta. He visto que en Granada están pidiendo a 2.500 personas. Sí, bueno, en Sevilla, por ejemplo, son 6.500, ¿no? Pero otros años nos han sobrado cerca de 1.000. Pues hago usted un llamamiento para que mañana la gente se acerque a ayudarles. Desde aquí lo hago de encantado, ¿no? Por eso, porque estamos justitos. En cuanto haya alguna persona que se ponga malo el último día, que también ocurre, pues estaremos un poquito cojos en algún supermercado, pero bueno. ¿Qué tendrían que hacer estas personas? Por si alguien está ahora mismo en casa y dice, bueno, mañana no tengo nada que hacer y me voy a acercar a estos llamados. En la página web y hacer una llamada, o por correo electrónico o hacer una llamada, que los teléfonos están también en la página web, ¿no? De los bancos de alimentos, bancos de Sevilla o bancos de Granada, de Córdoba o de donde sea, ¿no? Claro, son esas personas que vemos mañana en muchos supermercados, a quienes les damos la bolsa, ¿verdad? Y ellos se encargan, pues, de todos esos alimentos que se han recogido en cada supermercado, llevarlos, imagino, a las sedes de ustedes. Se quedan en unos recipientes que están en los propios supermercados y los propios supermercados los van retirando, en la mayoría de los casos los llevan a sus plataformas logísticas y posteriormente no los van haciendo llegar a los bancos de alimentos respectivos. Se implican las grandes cadenas. Se implican, se implican. Es importante. No sé qué piensa usted cuando se habla muchas veces de, ¿se tiran tantos millones de kilos de alimentos al año? Bueno, eso es verdad que se tira, ¿no? Pero se tiran sobre todo en los hogares. Es decir, donde hay despilfarro, prácticamente el 45%, cerca del 50% es en los hogares. En las cadenas de alimentación no llega al 5% el despilfarro, porque han ido también mejorando un poco sus objetivos y les sobran menos alimentos, ¿no? O sea, no les llegan a la caducidad, los venden antes, bueno, han hecho una mejor labor, digamos, interna para que esto no se produzca, ¿no? Pero en Francia, como saben, hay una ley por la cual las cadenas de alimentación tienen que entregar forzosamente, no pueden destruir los alimentos ni tirarlos a los contenedores, sino que tienen que entregarlos a organizaciones caritativas, ¿no? Aquí en España está en estudio, pues, una ley similar, ¿no? Y en Andalucía incluso recientemente ha habido unas declaraciones en ese sentido, ¿no? Sería muy interesante, que a veces no nos sabemos organizar a la hora de comprar, ¿no? Efectivamente. Cuando acumulamos demasiado en la nevera. Ese es el problema. Lo que pasa es, claro, dicen que diariamente en cada hogar se despilfarran como 200 gramos, ¿no? Pero claro, es que 200 gramos es una manzana que se te ha quedado, se te ha podrido. Es decir, que realmente es muy difícil también de resolver del todo ese problema, ¿no? ¿Qué necesitan sobre todo, Juan Pedro? Necesitamos sobre todo leche, aceite y alimentos infantiles, ¿no? Los alimentos infantiles nos preocupan mucho, porque en el segmento de... ...de niños entre 0 y 2 años la alimentación es muy cara, la leche de inicio y la leche de continuación es muy cara. Las papillas, los pudés... Nos llegan menos que de otros alimentos, con lo cual necesitamos mucho que en este caso la gente se vuelque un poco en ese sentido, porque la nutrición en un niño de esa edad es muy importante para el desarrollo posterior de esa persona. Tomamos nota, sobre todo alimentos infantiles. Sepan ustedes que el Banco de Alimentos no solamente recoge todo lo que nosotros vamos a donar, no solamente lo reparte, también llevan una labor importante de reinserción. Sí. Buscando trabajo a personas que pueden estar en exclusión social. Se ha iniciado como hace dos años ya en los bancos de alimentos, se trata de completar un poco el círculo, es decir, de ayudar a las personas que están en situación de exclusión a encontrar un trabajo, ¿no? A salir, ¿no? De ese círculo. Sí, a salir de ese círculo. Entonces, pues con una formación muy básica en temas relacionados con nuestra actividad. Nosotros realmente nos hemos especializado en todo lo que es la logística de almacén, ¿no? Entonces, pues el preparar a personas para mozo de almacén, carretillero, empaquetador, preparador de pedido, transporte de la cadena de frío, etc., pues todo eso son, digamos, oficios que las grandes superficies de alimentación y las cadenas y tal necesitan, ¿no? Entonces, el que se le ofrezcan personas preparadas, después de la formación, normalmente lo que se hace es que hagan unas prácticas en ese tipo de organizaciones y luego en muchos momentos del año necesitan gente con esa preparación, ¿no? Es muy interesante, Juan Pedro, porque ese proyecto que lo tienen ustedes también en el Banco de Alimentos de Málaga, por ejemplo, se ha contratado creo que a 100 personas, ¿no? Málaga ha sido lo que ha empezado, en Sevilla empezamos ahora también y en Málaga hay más de 100 personas ya que han entrado en el mercado laboral como consecuencia de esta formación. Y ahora a principios de año, en 2017, comienzan en Sevilla, en alguna provincia más. Estamos en Sevilla y luego hay dos o tres bancos más que están pensando también entrar siempre, para eso necesitamos que nos acepten algún proyecto en alguna institución pública o privada para poder llevar a cabo esto, ¿no? Pues desde aquí hacemos un llamamiento, ¿eh? Que se lo acepten porque a 100 personas que han contratado en Málaga en dos años, el proyecto es interesante. Y claro, puede haber alguien en casa que diga, pues a mí me puede interesar entrar en ese proyecto. Se hace una selección de las personas que están en situación de exclusión previamente mediante entrevistas individualizadas y entrevistas de grupo y de esas personas la verdad es que el éxito está siendo superior al previsto inicialmente, ¿no? Interesante. En una campaña como la de mañana, en la que tienen previsto, bueno, batir récords, que seguro los van a batir en recogida de millones y millones de alimentos, tienen sobre todo para Navidad, entiendo, ¿no?, que son unas fechas difíciles. Bueno, para Navidad ya tenemos previsto sin la gran recogida, pero esto complementa lo que hacemos en Navidad. ¿Hasta cuándo llegarán con lo que recogían? Y luego, básicamente es para la cuesta de enero, que ya no es la cuesta de enero, con la crisis enero, febrero y marzo, ¿no? Prácticamente lo que recogemos ahora llega hasta marzo, aunque luego vamos recibiendo ya desde enero, todos los meses vamos recibiendo por muchas vías, ¿no?, alimentos, ¿no?, aparte de la gran recogida. La gran recogida viene a suponer el 20% de todos los alimentos que repartimos en el año, digamos, ¿no? Juan Pedro, ¿quién inició esta historia que tienen ustedes del Banco de Alimentos? Pues, bueno, el primer Banco de Alimentos en España se creó en Barcelona, en 1983. No, 1987. El primero en el mundo fue en Estados Unidos. Pero, curiosamente, el país con renta per cápita más alta, pero también hay los homeless, los sin techo, que llamamos aquí, ¿no?, siempre los ha habido y los seguirá habiendo también, ¿no? Allí empezó, luego se extendió a Canadá y después ya vino Europa, París primero y Barcelona en segundo lugar, ¿no? Y en Andalucía en 1995, o sea, llevamos ya casi 22 años con los bancos de alimentos, ¿no? Y cada vez a más. Y cada vez a más. Bueno, nos gustaría que fuera menos, pero... Sí, sí, pero lo que decíamos al comienzo, ¿no?, que ojalá mañana no tuvieran ustedes que recoger ningún alimento porque no hubiera nadie que los necesitara, pero la realidad es la que es y lo que queremos es hacer un llamamiento a todos, ¿no?, para cuando vean ustedes en el supermercado esas bolsas del Banco de Alimentos, pues aquí tienen a Juan Pedro, que nos cuenta que esa ayuda llega y que está haciendo mucho bien a muchas familias. Y, bueno, nos estamos preparando porque si en los próximos años sigue la mejora económica y las necesidades de alimentación son menores, que estemos en esa otra labor de conseguir que gente que está en situación de exclusión entre en el mercado laboral, ¿no? Muchísimas gracias por su trabajo, Juan Pedro, por haber venido aquí esta mañana. Bueno, es un placer estar con vosotros y todos los años me llamáis, la verdad es que es un privilegio estar aquí y muchísimas gracias por vuestra amabilidad porque sin vosotros y con el resto del medio de comunicación no seríamos lo que somos tampoco, ¿no? Todo suma, ¿verdad? Todo suma. Es de lo que se trata. Suerte mañana. Bien, muchas gracias. Vamos ahora con la revista.